Con la Cumbre Tajín, Veracruz está en la mira del mundo porque el Festival Indígena de la Identidad se convirtió en un modelo internacional de promoción de la cultura, de la regeneración de la historia, de las tradiciones y un motor de desarrollo económico, expresó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien aseguró que la edición 2014 será la mejor de la historia. Recordó que Cumbre Tajín tiene como premisa a la cultura para incentivar la economía y el turismo de la región, consolidando así procesos educativos mediante el orgullo y la herencia de la tradición del pueblo totonaca, bajo la guía del Consejo Supremo Totonaco, que preside Don Juan Simbrón Méndez. Como bien lo ha señalado la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco, Cumbre Tajín logró hacer del patrimonio cultural un motor de desarrollo económico y de regeneración de la historia y las tradiciones. El espíritu de Cumbre Tajín es único en el mundo, espacio ideal para la proyección internacional de las tradiciones e historia del pueblo totonaca, orgullo de todos los veracruzanos. Además, los cerca de medio millón de visitantes que se esperan podrán disfrutar de las presentaciones de más de 5 mil artistas representativos de las identidades del mundo, más de 700 danzantes y 400 artesanos indígenas de nuestro país. Más de 300 medios informativos locales, estatales, nacionales e internacionales cubrirán y transmitirán a 70 naciones las diferentes actividades de Cumbre Tajín. Al señalar que este magno evento no solo trae beneficios a la comunidad del Totonacapan, el gobernador destacó que del 20 al 24 de marzo, días en que se llevará a cabo, se crearán más de 7 mil empleos, con beneficio directo para más de 15 municipios de la región, entre ellos Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Cazones de Herrera, Chumatlán, Coahuatlán, Coatzintla, Cosquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Tecolutla, Tiahuitlán y Zococolco. Desde que inició el Festival de la Identidad, en la región se han creado más de 70 mil nuevos empleos. En los últimos tres años, la derrama económica ha sido de 620 millones de pesos, gracias al impulso y proyección internacional que hemos dado a este evento. Para esta edición número 15, estimamos una derrama económica en la región de 230 millones de pesos. El titular del Ejecutivo subrayó que cumbre Tajín es un círculo virtuoso de beneficios que trae la primavera cada 21 de marzo al norte de la entidad. Por tal razón se le considera modelo único en el mundo. Ejemplo de respeto por nuestros pueblos originarios, que son la base sobre la que hemos edificado el Veracruz de trabajo y resultados de hoy. Orgullo de nuestros antepasados que nos enseñaron a construir sueños y esperanzas de un futuro mejor para todos. Meta que estamos logrando con el esfuerzo y la determinación de todos los veracruzanos. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.